Título, Conspiracy Theories ¿Sabes qué se me hace una coincidencia bestial? ¿Bestial? Que en todas estas teorías de la conspiración que hay todas ellas, y eso es la conspiración la teoría es que todas las teorías de la conspiración inculpan a los judíos a la banca cuando los judíos hasta la Segunda Guerra Mundial que fue cuando fueron exterminados del poder bancario por los árabes bueno, por Hitler pero eso fue por las monarquías los del petróleo, pues y de ellos, de la OPEC de la OPEC de las monarquías saudíes que son los hombres más ricos que hay los ricos de los ricos de los ricos de los ultra ricos ahorita son las monarquías saudíes y de ellos nadie habla nada o sea, todos los ciudadanos todos los que estaban volando los aviones supuestamente en septiembre 11 en septiembre 11 todos eran saudíes ciudadanos saudíes pero nadie habla nada malo en todas las teorías de la conspiración le echan la culpa a los judíos que los Rochel que los Rockefeller que no sé qué nadie habla de los monarquías saudíes saudíes todos pone la pena en los judíos en todas las conspiraciones que es la común denominación y la otra común denominación es que Freemasonry es continuamente asociada con los judíos donde Freemasonry el head de los Freemasons es los muslimos man que se a todos estos egyptian mít el jabulón el baal el sacrificio de los niños de los niños de la fire y luego Osiris lock their heart out that's the myth the secret of this society the secret of this society the ones that regard themselves as God the monarchs of Saudi Arabia the ones that believe they are the establishment of God God God's kingdom on earth man let's say what it is right why not direct our conspiracy theories to the main conspiracy which is no one is blaming the southern monarchies it seems I'm the only one and everybody knows of Beck is a bad guy yet all the US presidents booge the father booge the son with exception of one John F. Kennedy he's the one that actually opposed but they walk him huh this is by object